En la pista lote número 54, son 8 vacas paridas, el peso total es de 2.990 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 373 kilos, procedentes de Aquitania, la base por kilo es de 5.000 pesos, fueron pesadas a las 3 y 33 de la tarde, lote número 54, todas están preñadas, todas están preñadas.